Y es la que siente el flow del PRI Después que yo aguanté tu celadera Después que contigo yo viví trauma Ahora que yo decidí rodarla Me di cuenta que soltero disfrutaba Y ahora que lo pensé bien Enamorado pa' aquí Aguantando a quien Prefiero estar soltero Vivir mi vida y beber Enamorado pa' aquí Manteniendo a quien Prefiero estar soltero Vivir mi vida y vivir Después que yo aguanté tu celadera Después que contigo yo viví trauma Ahora que yo decidí rodarla Me di cuenta que soltero disfrutaba Enamorado pa' aquí Aguantando a quien Prefiero estar soltero Vivir mi vida y beber Enamorado pa' aquí Manteniendo a quien Prefiero estar soltero Vivir mi vida y vivir Entendí que tan no solo se disfruta No vivo trauma No cojo lucha Porque no estoy pa' aguantar Le berrincha a tu mamá Que conmigo ese tiro es que no va Después que yo aguanté tu celadera Tu celadera Tu celadera Después que contigo yo viví trauma Viví trauma 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 Y ahora que lo pensé bien Pensé bien Enamorado pa' aquí Aguantando a quien Prefiero estar soltero Vivir mi vida y beber Enamorado pa' aquí Enamorado pa' aquí Manteniendo a quien Prefiero estar soltero Vivir mi vida y vivir Taca 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 Dino Matanbris LH Cd Dij Taca 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 Taca